¿Qué va a ser el encuentro de la violencia de género? Bueno, va a ser un encuentro. Últimamente estábamos bastante activas en diversas acciones, principalmente contra la violencia de género, que todo el mundo conoce. Que fuimos a Madrid el 7 de noviembre y fue un éxito absoluto. Donde manifestamos, las mujeres de Jaén nos organizamos a través de este nuevo movimiento, Marea Violeta, pues que estábamos en pie de guerra, en pie de guerra para reivindicar no solo el tema de la violencia de género, de la violencia machista y muchas veces asesina. Demasiadas veces, sino que estamos en pie para seguir reivindicando aquellos derechos. Bueno, derechos tenemos muchos, lo que no tenemos son realidades y no nos acercamos todavía a una igualdad real en cada uno de nuestros. Ahora, hoy lo que pensamos era reunirnos representantes de los diversos colectivos que estamos aquí de la provincia para hacer un análisis de esas otras actuaciones que acabo de decir, pero especialmente por nuestra participación y organización en el 7 de noviembre en Madrid. Y de aquí saldrá también, no solo una declaración de intenciones de cómo vamos a seguir actuando en la provincia, sino cuáles van a ser nuestras acciones más inmediatas para seguir en la línea en que hemos empezado a reivindicar y a pedir esa igualdad que nos llega. Gracias. 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 Gracias.